hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un bizcocho de café que está riquísimo y muy fácil de hacer mezclar hornear y presentar si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos lo primero que vamos a hacer untar el molde y con un poquito de mantequilla toda la base los bordes y por el medio también y el molde es de 28 centímetros una vez lo tenemos lo rociamos con harina lo movemos un poquito y lo reservamos en un bol ponemos un yogur natural le añadimos dos cucharadas de café soluble y lo mezclamos hasta que se integra completamente perfecto ya lo tenemos lo reservamos y en un bol grande ponemos 220 gramos de azúcar tres huevos 120 mililitros de aceite lo mezclamos todo eso ya lo tenemos pasamos 250 gramos de harina por un colador añadimos un sobre de levadura que son 16 gramos lo mezclamos pero también sabos y de esa manera los libramos de los gramos lo mezclamos de nuevo una vez está todo bien integrado le añadimos la mezcla anterior y lo mezclamos y lo mezclamos ya va cogiendo un color duradito muy bonito una vez lo tenemos lo vertemos en el molde mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva y con una lengua pastelera sacamos el resto porque aquí no se tira nada le damos unos golpes para sacar el aire y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo y esto ya huele de mil maravillas abrimos el horno y mira que pinta es una maravilla la dejamos enfriar ahora está frío del todo ponemos la mano encima y le damos la vuelta gracias a la mantequilla y la arena sale perfectamente ponemos un plato y listo y así de bonito queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira es una delicia y un olor inexplicable torradito por fuera y muy esponjoso por dentro si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao